ABC acaba de adquirir la nueva comedia ideada por Sofía Vergara. Según cuenta Deadline, la actriz se ha unido a la guionista Gail Mancuso, ganadora de un Emmy por dirigir un episodio de Modern Family, para llevar a cabo este proyecto. La serie recibe el nombre Raising Mom. La comedia de Vergara está basada en su propia experiencia. La serie narra la historia de una madre soltera y de su hijo de 21 años que descubren que es el momento de llegar a ganar algo de independencia. Esta idea surgió de la mente de Luis Balaguer, socio de Vergara, tras observar durante más de 20 años la relación de ella con su hijo Manolo. Más recientemente, Fox acordó asociarse con Vergara en una comedia de televisión, Speak America, que se centra en la vida de una profesora latina que ayuda a los estudiantes a deshacerse de su acento. Sofía Vergara no podía vivir un mejor momento profesional. La actriz continúa trabajando en Modern Family, serie que acaba de iniciar la emisión de su quinta temporada, y por cuarto año consecutivo ha sido galardonada con el Emmy a Mejor Serie de Comedia. Además, recientemente Vergara ha sido considerada por la revista Forbes como la actriz mejor pagada de la televisión, al cotizar 30 millones de dólares anuales.